El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Durante las torrenciales lluvias que hubo en gran parte del centro del país, no detuvieron a estos criminales. En Uruapan regresa la violencia. El día de ayer, 3 de junio, mataron a balazos a un taxista de la línea Monarca. El chofer trató de resguardarse en una tortillería, pero fue alcanzado por sus agresores, quienes lo asesinaron. Un chofer de esta línea de taxi fue asesinado con disparos de arma de fuego por unos desconocidos, que después se dieron a la fuga en la colonia 2 de mayo al poniente de la ciudad. El chofer, de quien no cedió sus generales, llegó a la colonia en mención en su unidad, enumerada con el 468. Se detuvo en la avenida Lenin, casi esquina con la calle Epifáneo Zúñiga, para ingresar a un negocio de tortillas. Sin embargo, instantes después, varios encapuchados que portaban armas de fuego llegaron en otro auto, del cual descendieron para irse en contra de él. El chofer trató de ocultarse en la tortillería, pero fue alcanzado por sus agresores, quienes le quitaron la vida y luego huyeron. El hecho se reportó al servicio de emergencias, tras lo cual acudieron elementos policiales y de rescate, quienes confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. La zona fue acordonada para dar paso a las investigaciones de la Fiscalía del Estado. Y otra situación ocurrió en Uruapan, pero en la colonia Benito Juárez. Un hombre fue asesinado y su cuerpo fue localizado en un lote baldío de esa colonia, conocido por vecinos como un sitio utilizado por los drogadictos o los tecatos. Los vecinos de dicho vecindario al norte de la ciudad, en las faldas del Cerro de la Charanda, escucharon detonaciones de arma de fuego en un terreno baldío en la calle Prolongación Juan Delgado y reportaron estos hechos a las llamadas autoridades. Posteriormente acudieron elementos de la policía de Michoacán, quienes localizaron el cuerpo baleado. Los uniformados acordonaron el área y solicitaron intervención del personal de la Fiscalía Regional para las actuaciones correspondientes. Habitantes de la zona dijeron que el lugar en donde ocurrió el crimen es punto de reunión de estos tecatos y lo consideran de riesgo. El agraviado está en calidad de desconocido, pero se espera que algún familiar acuda a reconocerlo al seméfo. Qué lamentable esto que está pasando en Uruapan. Ya se acercan las narcoelecciones y van a seguir votando o van a seguir apostándole a lo mismo. ¿Por qué? Porque no se quieren organizar, porque las llamadas autoridades no quieren hacer su trabajo, están coludidos, están dándoles el pitazo a los criminales, les dan una cierta cantidad de dinero o porque no tienen la capacitación necesaria para la seguridad pública o están bien entrenados los grupos criminales, ya saben por quiénes, ¿no? Pero, compas, la gente tendría que hacer algo. Son más las personas que no se dedican a esto, porque no me vayan a salir que sí y la mayoría pues están con ellos, ¿no? Por eso les dan el permiso. Pero no, mejor dicho, este, pues, la indiferencia, el miedo, lo que pasó con las llamadas autodefensas fue lo que generó, pues, esta situación. Desafortunadamente les dejaron, este, pues, no sé cómo mencionarle, los dejaron en la orfandad y se malacostumbraron, compas. Eso es lo que pasa. Saludos.